Las llantas diamantadas o púlidas están fabricadas generalmente de aliación. Presentan diferentes formas y geometrías para reducir su peso, evitar el calentamiento y conducir el aire hacia los frenos. Su aspecto decorativo se consigue mediante una pintura de color en una zona de la llanta y con un torneado y acabado pulido o diamantado en la otra zona. Se finaliza con un barnizado total. Los daños reparables son rozaduras con falta de material con una profundidad de 3 milímetros y un diámetro no superior a los 10 milímetros. Para la reparación de estos daños se precisan las herramientas siguientes. Soplete de aire caliente y gas para temperar la zona cuando se necesita soldar. Termómetro digital o lapiceros térmicos que se emplean para controlar la temperatura durante el calentamiento. Rasqueta para eliminar las rebabas de aluminio. Lima de carrocero que se usa para eliminar material de la zona soldada. Lijadoras para el desbarbado y acabado final. Y equipo de soldadura MIG. Para realizar el trabajo correctamente es recomendable desmontar el neumático de la llanta y lavarla para eliminar la suciedad. Los daños que presenta son rozaduras superficiales de entre 1 y 2 milímetros de profundidad con falta de material. Utilizando una lijadora orbital con disco abrasivo P220 se lijan las rayas de forma uniforme hasta eliminarlas completamente. En la zona con falta de material no se puede profundizar por lo que es necesario aportar material mediante soldadura. El paso previo a la soldadura MIG es un lijado para eliminar el óxido y toda la pintura o barniz de la zona adyacente. Utilizando el soplete se calienta la zona uniformemente controlando que la temperatura no supere los 90 grados centígrados. De esta forma se evita el choque térmico y se suelda aportando el material suficiente. Se elimina el sobrante de soldadura impregnando el disco con parafina y se lija la zona con discos de lija progresiva. Así se eliminan las rayas ocasionadas por el disco anterior. Para conseguir la uniformidad se elimina todo el barniz de la zona diamantada terminando con disco P500. Para conseguir el efecto torneado se gira la llanta mientras la lija se mantiene fija. Los daños existentes en las zonas pintadas se lijan y se rellenan con masilla de aluminio. Una vez seca se lija el sobrante y se pinta. La forma más rápida es aplicar todo el color de fondo y una vez que se ha evaporado la pintura eliminarla de las zonas diamantadas con disolvente. Luego se limpia y se barniza con barniz especial quedando lista la llanta para su montaje. Bueno y si quieres aprender sobre lo que has visto en este vídeo puedes ponerte en contacto con nosotros y solicitar más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!